Escucho a un Dios Roba mis palabras Considera mi pie Está atento a la voz De mi clamor Rey mío Y Dios mío Porque a ti oraré O Jehová de mañana oirás Mi voz De mañana me presentaré Delante de ti Y esperaré Porque a ti oraré Aunque Jehová de mañana oirás Mi voz De mañana me presentaré Delante de ti Y esperaré Y esperaré Porque a ti oraré Porque a ti oraré O Jehová de mañana oirás Mi voz De mañana me presentaré Delante de ti Y esperaré Porque a ti oraré Porque a ti oraré Porque a ti oraré O Jehová de mañana oirás Mi voz Mi voz De mañana me presentaré Quédate Quédate de ti Y esperaré Oh amado Jesús Gracias Padre Santo Por este nuevo material que nos regala Señor Gracias por el apoyo M Producciones Mejía Producciones SDJ Seguidores de Mesur Te alabamos Señor